Este año celebramos el Día Internacional de la Enfermería y las Matronas con un significado muy especial. Con una enorme gracias a todos los profesionales que día a día ofrecen su mejor versión para cuidar de la salud de toda la población y sobre todo gracias a todos los profesionales que este año han luchado sin descanso contra el COVID-19, inclusive arriesgando su salud y su vida para poder dar salud y vida a otros. Sin ninguna duda la enfermería y las matronas son profesionales totalmente vocacionales y así se ha puesto de manifiesto más que nunca durante estos meses. A estos profesionales no les ha faltado una sonrisa y un gesto de cariño con los enfermos. Su labor es imprescindible en hospitales, en centros de salud, pero también en clínicas, en centros de mayores, en residencias geriátricas, en centros de atención temprana, en los colegios o en muchísimos sitios más. Desde la ciudad de Alcantarilla nos sumamos a la declaración del Día Internacional de la Enfermería y las Matronas y queremos mostrar la admiración, el agradecimiento, la solidaridad y el cariño de todos los alcantarilleros a estos profesionales.